Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del plan de formación de diabetes para médicos residentes. En este caso vamos a hablar de la transición al alta del tratamiento antidiabético. Estas jornadas están organizadas por nuestro grupo de trabajo en diabetes, endocrinología y metabolismo y por SEMES Madrid. Se realizan con la colaboración de Beringer-Ligi y como sabéis vamos a presentar primero el protocolo que tenemos desde SEMES Diabetes para poder ajustar y adecuar el tratamiento del paciente diabético al alta de urgencias. Eso nos va a llevar pues como media hora o así y va a estar a cargo del doctor Pablo Matías Soler que es urgenciólogo del Hospital Clínico San Carlos. Buenas tardes Pablo. Hola buenas tardes Esther, buenas tardes a todos. Después de esa magnífica exposición vamos a poner en práctica con dos residentes también del Hospital Clínico todo eso para que todo quede perfectamente claro. Estas dos residentes, son residentes de familia, son Andrea Gallardo y Beatriz Mañero. Buenas tardes. Ahí están. Bueno, para todos los participantes vamos, está activado, podéis ver que hay un chat donde podéis apuntarnos vuestras preguntas y nosotros las iremos recogiendo probablemente, las hagamos todas al final de las exposiciones, pero si hay alguna que a lo mejor se pueda frenar a los ponentes, pues se lo hacemos y así quedan las cosas más claras. Pero durante toda la jornada podéis ir escribiendo ahí todo lo que se os vaya ocurriendo. Comentaros también que los protocolos de SEMES Diabetes están colgados en nuestra página en diabetes.gruposemes.org. De ahí los podéis descargar, los podéis consultar durante las guardias y todo lo que necesitéis. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que vamos ya al lío, ¿no, Pablo? Si queréis, comenzamos. Vamos a ver que comparto pantalla. ¿Se ve bien? Perfectamente. Vale, bueno. Pues nada, chicos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última sesión de formación en diabetes en la urgencia de este año y ojalá que el año que viene esto lo podamos hacer, lo podamos hacer presencial porque debería decir que hemos ganado todos a este virus que nos está trayendo de cabeza en el último tiempo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar quizá de la parte más novedosa a la vez que más conflictiva, que es cómo mandar a un paciente diabético a casa desde la urgencia. Bueno, no sé por qué no me dejo. Ahora, bien. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues por una razón muy simple que os voy a demostrar con un par de preguntas que vamos a resolver antes de empezar la sesión en sí. Quiero preguntaros y que reflexionéis de forma introspectiva, ya que no nos podemos ver, ¿cuántos pacientes diabéticos dais de alta en una guardia? Probablemente, no me pongáis un número, pero seguro que tenéis la sensación de que son muchos. Y ahora, de todos esos pacientes que damos de alta, ¿cuántos les revisáis el tratamiento para casa? Yo creo que prácticamente ninguno. Probablemente si estuviéramos en una sala y yo hubiera vuestra respuesta, se me quedaba hasta cara. Bien, lo primero que quiero hacer es demostraros que es importante el tratamiento a la alta en este tipo de pacientes. Y es lo que voy a pasar a continuación a comentar para que cuando el año que viene o cuando nos volvamos a ver vuelva a lanzar la pregunta, vea muchas manos levantadas de que sí que lo manejamos bien y se me queda esta cara de felicidad. Lo primero de todo, ¿por qué es importante la diabetes en el mundo de urgencias? Bien, primero por una importante prevalencia en la población nacional. Hasta un 14% de la población española es diabética. De ella, casi la mitad desconoce que es diabético. Esto trasladado a números absolutos, podemos decir que hay casi 6 millones y medio de españolitos que son diabéticos y casi la mitad no lo saben. De forma gráfica, si metiéramos a todos los diabéticos en una comunidad, sería la población de la Comunidad de Madrid. Esto ha llevado al mundo de urgencias. Hay pocos estudios que nos digan cuántos diabéticos vemos en la urgencia, pero de los que hay podemos decir que de todos los pacientes que vemos, el 30-40% de los pacientes son diabéticos. Con datos que tenemos actualizados del año 2018 del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud nos dice que en España hay casi 30 millones de consultas al año. Si extrapolamos datos, hay 9-12 millones de consultas de diabéticos en un año, 32.000 consultas de diabéticos al día y casi 1.300 consultas de diabéticos a la hora. Y de todos ellos, el 70-80% se van para casa. Es un montón de gente, como podéis comprobar. A mí se me queda esta cara al echar las cuentas. Sabemos entonces que hay muchos pacientes en urgencias que son diabéticos, pero es que además hay pacientes que no son diabéticos y que presentan alguna hiperglucemia. Uno de cada cuatro pacientes que vemos en urgencias, sin ser diabético, presentan hiperglucemias. Y esa hiperglucemia, no la vemos reflejada en el informe de alta, solamente se pone en un 7,5% de las veces. Y la hiperglucemia que hacen los pacientes diabéticos en urgencia y que nosotros lo podamos reflejar en un informe de alta, lo hacemos en un 13,4% de las veces. Es decir, perdemos una oportunidad preciosa, que es el alta, para poder hacer a veces screening de un paciente que es diabético pero que no lo sabe o optimizar el tratamiento de paciente diabético mal controlado. Además, hay que decir que damos muchísimas saltas desde la urgencia. No sé cómo serán vuestras urgencias, por lo mía se parece algo parecido a esto, ¿no? Muchas camas y además de las camas que ya están montadas, metemos más camas acumuladas metidas en pasillos. Y esto era incluso antes de la época del COVID. Hay veces que ingresamos pacientes que no llegan a subir a la planta y que pasan el ingreso desde la urgencia. Pero es que además, desde hace relativamente poco, existen las unidades de corta estancia. Que no sé si sabéis lo que es, pero si no, os lo explico. Son unidades diferencias de hospitalización convencional, la mayoría de ellas dependen del servicio de urgencias, que en el año 2014 dependían, perdón, no dependían, sino que estaban en los hospitales españoles. Un 11% de hospitales tenían una unidad de corta estancia. Y ese número está creciendo año a año. ¿Qué pacientes metemos en las UCES? Pues son pacientes que son más jóvenes, que la estancia media es menor, de tres días aproximadamente, con unos diagnósticos en principio benignos, que ni están para irse a casa, pero sí que conviene tenerlos en urgencias o en el hospital unos días hasta que terminan de ponerse el todo bien. Es un perfil de paciente con una patología menor y que damos un alta temprana. En estas UCES, ¿cuál es la frecuencia del paciente diabético y qué influencia tiene nuestro alta en esos pacientes? Bien, en un estudio que hicimos en mi hospital hace unos años, con un cohorte de 750 pacientes, vimos que había un 25% de pacientes que eran diabéticos. La mayoría de ellos eran diabéticos tipo 2. Además, veíamos un porcentaje no nada desdañable, casi un 10% de pacientes que hacían nuevas hiperglucemias, es decir, pacientes que sin ser diabéticos hacían hiperglucemia. La mayoría de ellos no se identificaba en el informe de alta. Estos pacientes, si los separábamos en dos grupos en función de si se revisaba su tratamiento al alta o no se revisaba su tratamiento al alta en función del protocolo que os voy a contar después, vimos las siguientes diferencias y es que los pacientes donde no se revisaba su tratamiento al alta reconsultaban casi tres veces más en urgencias que los pacientes que sí que se les revisaba el tratamiento al alta. Y además también tenían un efecto adverso en tres veces más que los pacientes que sí que se les revisaba el tratamiento al alta. De forma gráfica, fijaros en la gráfica de la derecha, que es casi tres veces más grande que la gráfica de la izquierda, que es la gráfica de los pacientes que sí que les revisamos el tratamiento. Por tanto, es el alta un momento importante. No me gusta hacer spoilers, pero lo voy a hacer. No sé si habéis visto la última película de Vengadores, que se hizo antes de la época del COVID. Hay un momento en la película donde los malos están a punto de ganar y llega Iron Man y hace esto. Un chasquido. Hace un chasquido y todo cambia. Todo el escenario cambia y acaban ganando los buenos. Bueno, pues el momento del alta es prácticamente similar a este momento. Es un momento muy importante porque podemos revisar la pauta de la indicación del tratamiento de los pacientes diabéticos. Podemos mejorar su tratamiento habitual. Podemos incluso resolver las dudas que puedan tener los pacientes con respecto a su tratamiento. Y esto es importante, sobre todo ahora que es muy complicado hacer un seguimiento de los pacientes en los centros de salud. Por tanto, espero que a partir de ahora, cuando vayamos a dar un alta, hagamos lo mismo, un chasquido, y nos pongamos a revisar los tratamientos en este perfil de paciente. Me diréis, vale, me parece muy importante lo que me has dicho, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo tratar? Bien, pues la respuesta está en el protocolo de manejo al alta desde urgencias que proponemos desde la Sociedad de SMS Diabetes. Que no es que hayamos sido cuatro frikis, que nos hayamos juntado y hemos hecho un protocolo, sino que lo hemos sacado en consenso con la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Endocrinología. Para poder aplicarlo, primero tenemos que saber con qué podemos compartir a la diabetes. Entonces, voy a hacer una breve, muy breve introducción de los fármacos nuevos que tenemos ahora mismo en mercado. Porque no sé si os habéis fijado, pero en los últimos 10 años hemos asistido a una revolución total del tratamiento antidiabético en el mundo. Es normal, esto ha pasado a lo largo de la historia. Hemos avanzado en todos los aspectos. Donde antes teníamos un zapatófono para poder comunicarnos, donde antes teníamos un caballo o un coche tirado por burros para poder movilizarnos, o los cirujanos tenían estas armas de destrucción masiva para operar, pues ahora tenemos que si un iPhone, que si unos pedazos... Bueno, ese coche en concreto no lo tengo yo, ojalá, pero ya existen. Y tenemos el Da Vinci, que hacen cirugías milimétricas, ¿no? Lo mismo ha pasado en el tratamiento de los pacientes diabéticos. Antes teníamos la meformina, sulfonureas, meglitinidas, las clitazonas... Pues bien, a eso, ahora vienen a mejorar y a sumar los agonistas, los análogos de GLP-1, los inhibidores de DPP-4, los inhibidores de SGLT-2... Y en el mundo de las insulinas lo mismo. Antes teníamos NPH, que eran insulinas intermedias que duraban menos de un día, y insulinas prandiales que no hacían exactamente lo mismo que el pico prandial fisiológico que daba el páncreas, ¿no? Pues ahora hemos avanzado y tenemos insulinas ultralentas, insulinas ultra rápidas. No solamente hemos cambiado la forma de tratar, sino también el objetivo a tratar. En el año 2010, por ejemplo, lo que nos marcábamos como objetivo en estos pacientes era controlar la glucemia y mejorar la glicada para poder tener un mejor pronóstico micro y macrovascular. Teníamos como primera opción la meformina y luego venían los secretagogos, las triazolidieninidionas, los inhibidores de disacarachidasa, las insulinas... Y quedaban como en un segundo escalón allá en el fondo los inhibidores de BP-4 y los análogos de GLP-1 que estaban empezando a surgir, pero tenían unas limitaciones muy concretas que impedían ponerlos de forma habitual, ¿no? Esto a día de hoy ha cambiado. El objetivo no es solamente controlar la glucemia y la glicada, sino también reducir el peso, mejorar el perfil lipídico, el control de la tensión, reducir hipoglucemias asociadas a los tratamientos, reducir la mortalidad de estos pacientes. Es decir, golpear al síndrome metabólico en general con la menor cantidad de efectos adversos posibles con los tratamientos que nosotros ponemos. Sigue existiendo la meformina, por supuesto, pero ahora tenemos inhibidores de BP-4, análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT-2, insulinas de nueva generación, que como voy a hablaros después, mejoran lo que ya teníamos y ahora mismo tenemos los fármacos como los secretagogos y las tiazolinadionas en un segundo escalón que prácticamente se están dejando utilizar. ¿Qué es lo que tenemos nuevo? Bueno, en cuanto a insulinas, tenemos tres novedades. La primera de ellas es la insulina Taugeo Solostar, que es la glargina 300. Es la misma insulina que la glargina 100, que la Lantus, solo que más concentrada. Esto de que sea más concentrada hace que el efecto de la insulina dure más, ya dura más de un día, llega a las 36 horas y produce una curva farmacológica muy, muy, muy plana. Esto lo que va a hacer es que haya menos hipoglucemias que con las anteriores insulinas basales. La otra insulina que tenemos nueva es la insulina atresiva, la de GUDEC 100. También esta insulina lo que tiene es la molécula que lleva de GUDEC, que es una molécula inteligente, que va liberando la insulina en función de la concentración que tenemos en sangre de la misma. Esto hace que dure mucho más. Según ficha técnica, esta insulina puede durar hasta más de 40 horas en el organismo y permite mucha flexibilidad en su administración. Fijaros la curva que hace, que es prácticamente plana y lo que va a hacer es todavía hacer menos hipoglucemias que las anteriores insulinas basales de las que disponíamos. En cuanto a la flexibilidad, lo que permite es que puedas poner atresiva en cualquier momento del día, siempre y cuando haya pasado entre pinchazo y pinchazo 8 horas. Diréis, bueno, ¿qué insulina tan buena? Bien, como todo lo bueno, es caro y tenemos una particularidad y es que tiene visado. Esta insulina, por ejemplo, no la podemos poner a menos que hayan sido pacientes tratados ya previamente con insulina y que hayan hecho hipoglucemias. Quiero recargar mucho lo de la hipoglucemia porque la hipoglucemia está asociada a una peor calidad de vida, a una menor adherencia al tratamiento y una baja satisfacción con el mismo. Pacientes que tienen un episodio de hipoglucemia lo pasan tan mal que muchas veces o se ponen menos en insulina o abandonan el tratamiento y esto conlleva a un peor pronóstico en un futuro y una serie de complicaciones que lo que queremos es evitar. No solamente eso, sino que hablamos de costes para que veáis, una hipoglucemia severa en España cuesta casi 700 euros y si además esa hipoglucemia ingresa, 1.400 euros. Por tanto, en conclusión, si tenemos fármacos mejores que los anteriores hay que conocerlos y tenemos la obligación de utilizarlos. Otra de las insulinas rápidas que tenemos, rápidas no, nuevas que tenemos es la insulina Faster Aspa. Es la insulina más rápida que existe en el mercado. Es una insulina prandial que inicia su acción a los 5-10 minutos y hace pico a los 30-40 minutos. Dura unas 3-4 horas en el organismo y tiene una mayor potencia. Esto le confiere una serie de peculiaridades que son que se inicia antes la acción y tiene una mayor potencia de acción, por tanto, va a controlar mejor la glucemia posprandial. Finalizante su acción, por tanto, va a tener una tendencia a tener menos hipoglucemia en el paciente que se la administre y además, cosa muy importante, permite su administración hasta 20 minutos después del inicio de las comidas. Esto nos da una serie de ventajas en la urgencia. Primero, que al ser más eficaz, los pacientes ingresados en las UCES van a tener unos controles posprandiales mejor con respecto a otras insulinas y, de cara a la alta, va a mejorar las hemoglobinas glicadas y las ultimias posprandiales en comparación con otras insulinas rápidas. Además, como permite una flexibilidad de 20 minutos entre que el paciente come y que se ponga, nos da un margen para determinados pacientes. Por ejemplo, un paciente que vaya a tolerar, que está en dieta absoluta y que le empezamos a hablar de comer y que necesite una insulina prandial, como por ejemplo un diabético tipo 1 con una gastroenteritis que le ponemos a tolerar. Bien, podemos esperar 20 minutos desde que el paciente empieza a comer para ver si tolera. Podemos ajustar la insulina que necesita en función de lo que come. Eso antes no lo podíamos hacer con otras insulinas. Y además, aumenta el margen de tiempo a enfermería para administrar el tratamiento. En cuanto a hipoglucemientes no insulínicos, tenemos tres grupos de fármacos. Bueno, uno de ellos muy nuevo, otro relativamente nuevo y otro que ya lleva niños en mercado, pero que merece la pena recordar. Dos de los grupos se basan en el conocido efecto incretínico. ¿Qué es el efecto incretínico? Bien, todos en la carrera nos lo han hecho estudiar, hasta la saciedad, incluso ha sido pregunta de mí. Es el efecto que consiste en que si damos glucosa oral y glucosa intravenosa y lo comparamos, vemos que en los pacientes donde se administra glucosa oral hay una respuesta de insulina mayor, hay mayor secreción de insulina. Esto es por la hormona intestinal GLP-1, que permite una inmediata respuesta del páncreas secundaria al estímulo de la absorción de los alimentos. Además, estimula la secreción de insulina, se inhibe la del glucagón, reduce la secreción ácida del estómago y enlentece su vaciamiento, lo que va a hacer que haga un efecto central a nivel cerebral que produzca saciedad. Uno de los grupos que utiliza el efecto incretínico son los inhibidores de la dipeptidasa 4, que son los inhibidores de PP4. ¿Qué cosas tenemos a favor de estos fármacos? Bueno, que su administración es oral, tiene muy pocos efectos secundarios, entre ellos que tiene muy bajo riesgo de hipoglucemia. Esto va a hacer que tenga un buen perfil de seguridad si lo combinamos con otros hipoglucemiantes como es normalmente la mezoamina. Y además, hay algunos de ellos que los podemos utilizar en sustancia renal moderada o severa. En contra, la verdad es que tienen una discreta reducción en la hemoglobina glicada. Baja muy poco la glicada, entre 0,2, 0,4 la glicada. No está indicado en los diabéticos tipo 1. Y en cuanto al peso, que ya hemos dicho, que también intentamos tratar, tiene un efecto neutro. El perfil de paciente, quedaros con la foto, es el siguiente. Este, ¿vale? Son pacientes ancianos, pluripatológicos, especialmente en pacientes con insuficiencia renal o hepática en estrellos severos. Y lo que buscamos son pacientes con un objetivo delicado no ambicioso, buscamos bajo riesgo e intentamos evitar efectos secundarios. El siguiente grupo son los análogos de GLP-1. A favor tenemos de ellos que, estos sí que reducen de forma significativa la hemoglobina glicada. Hacen que el paciente pierda peso. Vamos, con eso mejoras todos los factores de riesgo cardiovascular, desde la tensión, perfil lipídico. Estos, por ejemplo, los endocrinos, lo pautan fuera de financiación para pacientes obesos, porque bajan entre 6 y 8 kilos estos fármacos. O sea que para un paciente muy obeso es una gran mejora. Tienen un bajo riesgo de hipoglucemias. Se puede utilizar insuficiencia renal crónica hasta filtrados de 30. Y algunos de ellos, en algunos estudios, como el iraglutide o el semaglutide, disminuyen la mortalidad cardiovascular. En contra, la verdad es que tienen efectos secundarios frecuentes, sobre todo digestivos, que se pinchan que la administración es subcutánea. Pongo un asterisco, porque puede que próximamente, a lo mejor para la próxima sesión que demos sobre esto, ya dispongamos de uno que se va a dar de forma oral, pero no voy a hacer spoiler sobre eso, sobre eso no. Espero el año que viene tener más noticias y poder contarlo mejor. No está indicado en diabéticos tipo 1 tampoco y, como todo lo bueno, pues se necesita avisado. Solamente se puede pautar en pacientes con un IMC mayor de 30. Bueno, este es uno de los estudios que es el semaglutide, el Sustain-6. Si podéis fijaros, reduce la mortalidad total con respecto a placebo. De una forma muy significativa, una reducción del 26% en comparación con placebo. En cuanto al peso, fijaros, con respecto a otros hipoglucemiantes, los análogos de GLP-1, la ameformina, fijaros, exenatide, se ve que baja entre 2 y 6 kilos. En comparación con sulfonilureas o las glinidas que ganan peso, las insulinas, parece una elección muy acertada. ¿Para qué perfil de paciente podría pautar esta medicación? Pues pacientes obesos, jóvenes en edad media o ancianos obesos en los que el peso es un factor muy importante y con una sustitución funcional muy buena, con mucha carga de factor cardiovascular, hipertensos lipémicos, con cardiopatía establecida, que los efectos de fármaco además beneficien el descenso del peso, es decir, pacientes en los que el objetivo delicada sí es ambicioso, buscamos poco riesgo y poco efecto secundario y beneficios cardiovasculares añadidos. Contar que estos fármacos en principio siempre se van a utilizar como una segunda línea terapéutica y se pueden poner en insulina renal leve o moderada con precaución. Y el último grupo, que es el más novedoso, son los inhibidores de la SGLT2. Este es el primer fármaco cuya diana de tratamiento es el riñón. Actúan sobre el transportador que está en el túbulo contorneado proximal, el SGLT2, que es el transportador que reabsorbe la glucosa en el riñón. Lo que hacen es inhibirlo, entonces lo que va a pasar es que la glucosa en lugar de absorberse se pierde por orina y con ello arrastra también agua. ¿Qué tenemos de bueno en este grupo farmacológico? Pues primero que disminuyen bastante la hemoglobina glicada. Segundo, que también va a hacer que pierda peso, que la gente que lo utilice pierde peso. Tienen un riesgo muy bajo de hipoglucemia y lo más importante, la mayoría de ellos, la empaglifocina, la canaglifocina, la dapaglifocina, han demostrado una reducción de la mortalidad cardiovascular en pacientes con cardiopatía establecida y lo más novedoso es que también han demostrado una reducción por mortalidad y por insuficiencia cardíaca, la reducción del ingreso por insuficiencia cardíaca, incluso en protección renal en pacientes con febi reducida. Pueden asociarse con otros hipoglucementes no insulínicos y además su administración es oral. En contra, no está recomendado con filtrados menores de 60 pero voy a hacer un paréntesis y es que tú puedes iniciar perfectamente este fármaco con filtrados de 60 si luego disminuyera. Tenemos un margen hasta una insuficiencia renal moderada porque este fármaco no es que vaya a tener efectos adversos o un paciente se ponga mal o se lo administras con un filtrado menos de 60 no. Es que el fármaco es función dependiente del riñón. Entonces, con riñones que funcionan peor este fármaco va a funcionar menos pero sí que se ha visto que los efectos beneficiosos cardiovasculares incluso de la glicada de este de este fármaco continúan estando activos entonces se recomienda mantenerlos. ¿De acuerdo? Está contraindicado en pacientes con itus e infecciones genitales frecuentes. Es cierto que pierde glucosa por vía urinaria y si hay glucosa en orina favorece la aparición de infecciones de orina. Y hay que tener mucha precaución en los pacientes ancianos por el riesgo de deshidratación que tienen estos fármacos por su mecanismo de acción. Nos enseña el estudio de Parej que fue el primero que salió sobre empaglifocina y la reducción de la morbimortalidad cardiovascular y os traigo otro recién sacadito del horno porque se publicó en el año a finales del año 2020 en el vemos como otra vez empaglifocina disminuye el riesgo de muerte por causa cardiovascular con un hazard ratio de 0,75 es decir hay una reducción del 25% de mortalidad si administras empaglifocina pero es que además hay reducción en el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y podemos ver que hay una protección renal a largo plazo en los pacientes en los que se le pone este fármaco en comparación con placebo. Me diréis bueno esto es muy bonito pero estos fármacos pueden contestar más y tengo otros medicamentos que pueden hacer lo mismo en cuanto a reducción de glicada bien y hay estudios que hablan que combinación de ISA gel de 2 con metformina en comparación por ejemplo con sulfonidureas no solamente son no inferiores sino que además son costo efectivos ¿vale? El ratio costo efectividad incremental es superior frente a sulfonidureas y superior frente a tiazolinidionas y dominante frente a inhibidores de PP4 si además contamos con que estos fármacos van a disminuir el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca a largo plazo van a ser costo efectivos ¿qué perfil tenemos para estos pacientes? Bueno pues pacientes jóvenes en edad media con sobrepeso o incluso besos en los que puede estar indicado un análogo de GLP-1 pero que no se quieran pinchar en ancianos con sobrepeso pero que no tengan riesgo de deshidratación que no sean frágiles en pacientes con mucho factor de riesgo cardiovascular asociado a que se beneficien de un descenso de peso con cardiopatía isquémica establecida o insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida es decir pacientes en los que buscamos un objetivo delicado ambicioso bajos efectos secundarios cardiovasculares que no cumplen condiciones para un análogo de GLP-1 pero se desea ser mucho más ambicioso terapéuticamente que con un inhibidor de la DPP-4 son utilizados de momento como segunda línea pero es probable que en las próximas en los próximos años pueda ser incluso primera línea al lado de mezformina en este perfil de paciente pasamos ahora a hablar de lo que es el protocolo en sí vamos a dividirlo en tres partes que va a ser cuándo empezar el tratamiento cuándo modificar el tratamiento y cuándo plantear una modificación al médico que lo lleve cuándo es imprescindible iniciar un tratamiento en urgencias en un paciente diabético pues está claro que en el debut diabético un paciente que debuta debemos tratarle desde el minuto 1 que se va por la puerta de urgencias ¿y con qué lo trato? pues en menores de 35 años donde hay una mayor probabilidad de diabético tipo 1 tenemos que insulinizar entre 35 y 45 años donde no queda muy claro si puede ser un diabético tipo 1 o un MODI o una diabetes tipo 2 lo que vamos a hacer es si hay obesidad sin síntomas cardinales empezaremos con un hipoglucemia anteno insulínico siendo la metformina la primera opción si no hay obesidad o hay síntomas cardinales empezaremos con insulina y añadiremos en función del paciente un hipoglucemia anteno insulínico es decir por ejemplo un paciente que es obeso que no es obeso y que tiene 40 tiene 40 y tantos años podemos plantearnos empezar con un hipoglucemia anteno insulínico por encima de 45 años donde hay mayor probabilidad de diabetes tipo 2 vamos a empezar el tratamiento en función de la glucemia y si hay o no un debut con cetoacidosis o un hiperosmolar si debuta con una glucemia por debajo de 350 sin síntomas cardinales empezaremos con hipoglucemia anteno insulínico siempre metformina como primera opción con glucemias por encima de 350 o síntomas cardinales o múltiples rescates de insulina durante su ingreso empezaremos insulinizando y podemos considerar añadir o no un hipoglucemia anteno insulínico y en caso de que haya una cetoacidosis o un hiperosmolar insulina ¿por qué? porque cuando hay datos de insulina no penia es imprescindible insulinizar es decir en aquellos pacientes donde hay síntomas cardinales donde hay un debut con cetoacidosis o síndrome hiperosmolar o hay cetonemia positiva ¿cuándo es imprescindible plantear la modificación del tratamiento previo del paciente que consulta en urgencias? siempre que hay una contraindicación por patología aguda o crónica muy fácil insuficiencia renal ¿cuántos pacientes diabéticos conocéis que tienen como tratamiento habitual metformina? seguro que estáis pensando que o todos o la mayor parte metformina no se puede utilizar dosis pelenas con filtrados por debajo de 60 y si hay filtrados por debajo de 30 hay que retirarlo seguro que no os habéis fijado en esto cuando dais de alta a un paciente con esa medicación pero esto posteriormente puede tener consecuencias también hay que modificar si el tratamiento previo es la causa de la consulta actual del paciente en urgencias por efectos secundarios por ejemplo en una hipoglucemia tenemos que bajar las dosis de insulina o tenemos que cambiar la sulfonurea por otro hipoglucemiante o por ejemplo en los análogos de GLP-1 hay casos de obstrucción intestinal pues habría que retirarlo por otra medicación también tenemos que modificar el tratamiento previo en la que el paciente que consulta en urgencias porque están descompensados pacientes con mal control cuando tengan una hipoglucemia puntual elevada mayor de 350 o consulte por una glucemia persistentemente elevada en casa ¿y cómo lo modificaríamos? vamos a dividirlo en dos grupos el primer grupo que son pacientes que toman insulina en casa y el segundo grupo que son pacientes que no toman insulina en casa y sí por glucemiantes no insulínicos en caso de que estén en tratamiento con insulina bien pues lo que haríamos sería continuar con el ajuste subiríamos y bajaríamos unidades de insulina en función de si el paciente tiene hiperlucemia o hipoglucemia en caso de un basalbolo ajustaríamos la dosis en caso de que el paciente solamente esté con una insulina basal y tenga hiperlucemia lo que haríamos sería añadir como una primera opción metformina y en una segunda opción un inhibidor de PP4 un enálogo de GLP1 o un inhibidor de SGLT2 en función de los factores de riesgo cardiovascular o del perfil del paciente en todo caso podemos también añadir en algún caso puntual insulina preprandial en caso de que el paciente ya esté con una insulina basal y una metformina pues lo que haríamos sería o bien añadir una insulina preprandial o algún otro hipoglucemiento insulínico y pensar en un primer lugar en un inhibidor de PP4 un análogo de GLP1 un SGLT2 o ya en un segundo escalón una melitinida en caso de que el paciente esté con insulina basal y esté con otro hipoglucemiento no insulínico cualquiera pues deberíamos añadir metformina si no hubiera contraindicación o podríamos contemplar la opción de añadir una insulina preprandial en caso de que el paciente esté en tratamiento con un hipoglucemiento no insulínico dividimos en función de si el paciente tiene buen control o tiene un mal control de su diabetes pacientes que están en urgencias con buen control pues si el hipoglucemiento interoinsulínico que tiene en casa no está en contraindicado lo tendríamos que mantener en caso de que esté contraindicado obviamente habría que retirar y modificarlo por otro hipoglucemiento interoinsulínico siendo siempre meformina primera elección y posteriormente individualizando en función del perfil de paciente en caso de que tenga mal control bien pues si el hipoglucemiento interoinsulínico que tiene no está contraindicado podemos optar por optimizar la dosis del tratamiento que ya tiene o si ya está a dosis plenas añadir un segundo hipoglucemiento interoinsulínico o añadir en un tercer escalón insulina basal más menos el reajuste de la posología del hipoglucemiento interoinsulínico que ya tiene en caso de que el hipoglucemiento interoinsulínico en caso de que el hipoglucemiento interoinsulínico esté contraindicado lo que haríamos sería insulinizar o modificar el hipoglucemiento interoinsulínico en todo caso es muy importante individualizar muchas de las opciones que vamos a comentar luego en los casos pueden ser válidas por ejemplo un abuelo puede tener una hemoglobina glicada de 8 pero no por ello voy a intentar ser ambicioso si con ello voy a tener más riesgo de hacer hipoglucemias cada paciente es un mundo con sus circunstancias que son sus factores de riesgo cardiovascular y en función de esos vamos a poner un tratamiento u otro ¿cuándo sería necesario valorar la modificación de un tratamiento previo? pues cuando tengamos una certeza de mal control glucémico cuando nos lo pida de forma expresa el médico de primaria que más de una vez ha pasado y lo que haríamos sería o bien modificar el tratamiento como os he comentado en la anterior diapositiva o bien sugerir una modificación del tratamiento para que lo haga el especialista correspondiente como vamos a dar de alta es muy importante la transición para que se siga ese paciente de forma extra hospitalaria ¿de acuerdo? entonces a ese paciente que damos de alta siempre 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 tenemos que derivar al médico de cabecera que va a ser el médico de referencia y el más importante a lo largo de su enfermedad y vamos a derivar al resto de especialistas en casos puntuales por ejemplo vamos a derivar a endocrino en pacientes con debut diabético cuando los vamos a insulinizar de nuevo o cuando iniciamos el tratamiento con un análogo de GLP-1 vamos a derivar al médico internista o al geriatra en pacientes complicados pluripatológicos o que estén polimedicados y vamos a derivar a la educadora de diabetes cuando insulinizamos de nuevo para que le enseñe a pincharse a los insulinizados que presenten cetoacidosis y síndromes hiperosmolares para repasar cómo se pinchan o a los insulinizados con mal control glucémico para que también se refuerce un poco las medidas higienico-dietéticas y por mi parte nada más espero que os haya servido y cualquier duda pregunta os dejo también mi twitter mi correo y lo podemos contestar a continuación muchas gracias muchas gracias Pablo por tu magnífica exposición quiero felicitarte por todo ese resumen de fármacos y de todo lo que deberíamos hacer y luego además quiero a todos los participantes al que se encuentre un poco abrumado que sepa que ahora mismo en el taller se va a poner en práctica todo esto de manera que todos podamos manejarlo de una manera sencilla a diario y no tengamos miedo a cambiar los tratamientos si te parece directamente damos paso a Andrea y a Beatriz residentes del hospital clínico y comenzamos con los casos y vamos viendo cómo aplicamos todo lo que nos ha contado Pablo seguro que más va a ser la parte más dinámica y la que más te gusta ¿se nos ve bien? Perfecto Bueno pues lo primero hola ella es Beatriz Mañero de Retrato de Medicina Familiar y Comunitaria del clínico y yo soy Andrea Gallardo residente de segundo año también del clínico y la idea es dinamizar un poco lo que ha dicho Pablo por eso por el tema de la transición muchas gracias a Pablo y a Raúl y bueno también a Esther por organizar todo esto ¿vale? y vamos a pasar directamente a empezar a ver vale el primer caso clínico que tenemos es el caso clínico de un varón de 40 años con antecedentes familiares de hipercolesterolemia familiar que nos deriva el médico de atención primaria a la urgencia por una hiperglucemia de 284 como hallazgo casual en una analítica que estaba haciendo por el tema de la hipercolesterolemia familiar y el paciente en consulta del médico de atención primaria ha dicho que estaba asintomático llegamos a urgencia hacemos lo primero la anamnesis y el paciente sigue diciéndonos que está totalmente asintomático el día de hoy las semanas previas dos meses previos y en la exploración física no encontramos nada así que pasamos a pedir las pruebas como pruebas complementarias tenemos una gasometría venosa sin ningún hallazgo una cetonemia de 0,6 una analítica urgente en la que si vemos una glucemia elevada de 287 sin otras alteraciones y una orina en la que vemos glucosuria y cuerpos cetónicos negativos así que en este momento pues pasamos a decirle a nuestro paciente que enhorabuena es diabético por el hallazgo de la analítica entonces el caso clínico que tenemos ahora mismo es un diabético con una hiperglucemia simple ¿vale? esta raya de aquí abajo es la raya de la vida del diabético ¿vale? en la vida del diabético tenemos dos momentos importantes tenemos el primero a los 35 años y el segundo de ellos a los 45 años desde el principio de la vida del paciente hasta los 35 años tenemos esta raya ¿vale? que lo que nos indica es que la probabilidad de encontrar una diabetes en ese rango de edad lo más probable es que encontremos una diabetes mellitus tipo 1 ¿vale? y de los 45 años en adelante como había dicho Pablo también que lo ha explicado lo más probable es que encontremos una diabetes tipo 2 pero claro recordamos Homer tiene 40 años nosotros estamos aquí ¿y ahora qué hacemos? o sea estamos un poco en tierra de nadie con estos pacientes ¿vale? como hemos dicho antes entonces en este momento nos fijamos en los factores de riesgo cardiovascular de nuestro paciente ¿y qué hacemos? en este momento tenemos que calcular el IMC de nuestro paciente si tenemos un paciente con un IMC normal o que tiene sobrepeso ¿qué tipo de tratamiento pondríamos al alta de este paciente? si queréis podéis contestar por el chat si os animáis o sea esta parte la explico súper bien Pablo así que no sé si se ve es que no podemos ver si nos contestaron están vergonzosos de todas maneras todavía bueno entonces ¿para qué se ve? se ve aquí arriba ah vale vale bueno entonces un paciente entre 35 y 45 años con un IMC normal o con sobrepeso lo que tendríamos que hacer para darle de alta es insulinizarle porque lo más probable es que nos encontremos ante un paciente con una diabetes tipo 1 ¿vale? y lo que habíamos dicho antes de cara al seguimiento podemos también ponerle un antidiabético no insulínico y de cara al seguimiento le tenemos que dar cita con su médico de atención primaria y cita con la educadora de diabetes mellitus porque hemos insulinizado a un paciente de nuevo y claro después el otro caso ¿qué hacemos si el paciente tiene obesidad? es decir un IMC por encima de 32 en este caso es mucho más probable que encontremos a un paciente con una diabetes tipo 2 entonces tenemos que ver si el paciente no tiene síntomas cardinales le damos de alta con un antidiabético con insulínico ¿vale? de primera lección en la meformina más o menos un análogo de GLP-1 por el tema de la obesidad que estábamos hablando lo que comenta Pablo de los 6-7 kilos que bajan el síndrome metabólico mejorarlo ya sí no nos estoy oyendo ¿perdón? no hay podéis seguir es que hay dos personas que no están silenciadas vale vale perdón vale vale y entonces obesos sin síntomas cardinales antidiabético no insulínico meformina de primera lección y análogo de GLP-1 por el tema de la obesidad del paciente vale y si sí tiene síntomas cardinales tenemos que insulinizar al paciente vale y de todo esto lo más importante también como hemos dicho es que no se nos olvide vale dar de alta al paciente si lo damos de alta con insulina con la educadora de diabetes mellitus y con su médico de atención primaria vale para el seguimiento de estos pacientes así dejamos a Homer vale y otra cosa que nos podemos plantear y que está bien volver a recordar que hacemos con este paciente si tuviera 15 años más ya estamos hablando de Homer con 55 años un debut diabético con una hiperglucemia simple en un paciente con 55 años que hay que hacer le damos de alta con un antidiabético no insulínico con meformina de primera lección vale sabiendo las limitaciones de la meformina con el filtrado renal del paciente con esto pasamos al segundo caso clínico y ya dejamos a Homer dejamos a Brandon Simpson vale ahora nos encontramos con una mujer de 28 años que puede ser cualquiera de estas o cualquiera de nosotros vale que tiene antecedentes personales de alma extrínseco y una apendicectomía pero hace ya muchos años y nada más que viene contándonos a urgencias un episodio de malestar general y por ese análisis tiene como un mareo muy raro ha estado haciendo deporte se acaba de apuntar a Crofi bueno total la operación verano que estamos en ello y nos viene contando una clínica eso así muy tontorrona malestar general no sabe muy bien definir vale entonces la anamnesis no nos dice nada muy claro la exploración física volvemos a no encontrar nada y le pedimos pruebas entonces en este paciente encontramos que tiene una gasometría venosa con una ácido así metabólica con hiperlactacidemia y con una glucemia de 501 en gasometría le pedimos la cetonemia al enfermero y el enfermero nos dice que tiene una cetonemia de 6,2 ya después nos llega la analítica y nos confirma la glucemia de 503 y poco más alguna alteración más pero no nos llama nada la atención pedimos el seguimiento de orina y encontramos cuerpo cetónico y glucosuría intensa de 300 entonces en este momento tenemos otra vez que darle enhorabuena al paciente ha tenido un debut diabético pero esta vez con una cetoacidosis diabética vale que es distinto a la anterior entonces ahora ¿qué hacemos? nos planteamos si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o no o qué tratamiento tenemos que hacer con este paciente si tiene un IMC normal sobrepeso o tiene obesidad ¿vale? o sea ¿qué tipo de paciente estamos hablando ahora respecto al caso anterior? en este momento hay que insulinizar siempre al paciente ¿por qué? ya nos da igual si tiene un IMC normal sobrepeso o obesidad porque estamos ante un paciente que ha hecho un debut diabético con una cetoacidosis diabética ¿vale? hay que insulinizarle que ahora explicamos cómo y darle cita con sus educadores con el médico de atención primaria pero lo más importante es que no se nos olvide ponerle insulina ¿vale? aunque esté entre los 35-45 años también me da igual y ahora ¿cómo empezamos con la insulinización de un paciente de cara al alta? porque es muy fácil decirle pon la insulina pequeño R2 ¿vale? ¿y ahora qué hace el pequeño R2? entonces te vas a los protocolos y dices vale y ves que te pone 0,3-0,4 unidades kilo día esto se aplica como dijeron ayer nuestros compañeros en la charla si el paciente pesa menos de 90 kilos a 0,3 y si pesa más de 90 kilos a 0,4 ¿vale? ponemos el 50% de forma de insulina basal y el 50% como de insulina preandrial entre dos 30-40-30 más o menos los cálculos así para hacerlo de forma fácil para una mujer sería en una mujer que pese 60 kilos nos salen 18 unidades ¿vale? de las cuales 9 van en basal y 9 van insulina preandrial en tres dos ¿vale? en desayuno comida y cena van las correcciones pertinentes que tenga que hacer como lo que dijimos ayer los compañeros ¿vale? y luego ya pasamos al caso clínico 3 en el que tenemos a Herminio un poco taciturna y encontramos a una mujer de 86 años con antecedentes ya de diabetes mellito tipo 2 que es de muy larga evolución la señora ni se acuerda desde cuando se toma la pastilla al azúcar y tiene antecedentes personales una insuficiencia renal grado 1 de factores de riesgo cardiovascular vemos que hay hipertensión y su diabetes y su tratamiento habitual vemos que en el april de 5 miligramos una meformina a 850 miligramos medio comprimido cada 12 horas ¿vale? y el diamicrón que es una glicacida y ahora vamos a preguntarle a Herminio y Herminio vive en casa pero tiene ayuda entonces bueno es parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria y ahora el motivo de consulta a Herminio nos lo trae la ambulancia y nos dice que se la han encontrado en casa con un clavo 12 de 15 y con una hipoglucemia en domicilio que le hicieron un BMT que era 38 desde el SUMA administran un miligramos de glucagón intramuscular y nos la traen aquí Herminio no cuenta nada Herminio está A por Uber entonces ¿qué hacemos ahora mismo con Herminio? porque bueno está revoltosa entonces le pedimos sus pruebas complementarias ¿vale? y la exploración tampoco vimos nada importante y tenemos una gasometría venosa en la que vemos que ya la glucosa está mejor después del glucagón está en 81 en la analítica se nos confirma que la glucemia está bien vemos el riñón de Herminio que tiene una que tiene 148 un filtrado 42 ¿vale? y el resto está bien una orina tontorrona pero que no que no está infectada Herminio y que un seguimiento de urinario que nos confirma que Herminio no está infectada que es que no le gusta estar en el hospital ¿vale? y ahora ¿qué hacemos con Herminio? vamos a ir repasando el tratamiento de Herminio muy poco a poco ¿vale? ahora bueno tenemos un caso de hipoglucemia como nos hemos imaginado todos ¿vale? de lo que ya hemos hablado y lo que tenemos que hacer es ¿qué tratamiento de la alta nos plantearíamos con Herminio si no conocemos los valores de hemoglobina glicosilada? porque claro se nos ocurre y hablar con la hija de Herminio y la hija de Herminio nos cuenta que Herminio desde hace dos años que entre el COVID no sé qué no sé cuánto la mala leche que tiene Herminio de vez en cuando que no ha ido al médico que nadie la controla eso y que la analítica de la diabetes no se la ha hecho nadie entonces ¿vale? ¿cómo nos planteamos? lo primero es suponer la sulfonilurea que tiene Herminio ¿vale? ¿por qué? porque ya le ha causado una hipoglucemia esos criterios directos de retirada de la sulfonilurea ¿vale? y más en una paciente que tiene una insuficiencia renal ¿vale? este tipo de fármacos no están recomendados en una enfermedad renal crónica tienen muchísimo riesgo de hipoglucemia y más en personas tan mayores como Herminio ¿vale? y tienen aumento de peso entonces vamos a hacer que Herminio se mueva menos por lo cual ya sobre todo lo más importante de lo que vamos a hablar del tratamiento de Herminio es suspender la sulfonilurea no se nos puede pasar de alta Herminio con esto ¿vale? o sea ella viene por esto mantenemos la meformina que si estaba bien pautada ¿vale? que estaba a medio comprimido cada 12 horas porque está ajustada a función renal si recordamos Herminio tiene un filtrado de al menos de 60 tiene un filtrado de 42 entonces eso lo mantenemos exactamente igual que estaba ¿vale? y luego nos vamos a dar de alta a Herminio sin más le hemos quitado una de sus fármacos nos puede venir por una complicación en la hiperglucemia ¿vale? entonces nos pensamos ¿y ahora qué hacemos con Herminio? la idea es añadirle un IDPP4 como vimos Herminio era parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria es una señora de 86 a 84 años hay que contextualizar todo y individualizar como dijo Pablo antes ¿vale? y los objetivos de hemoglobina glicosilada aunque no lo sepamos con ella tienen que ser flexibles ¿vale? no podemos pretender los objetivos de hemoglobina glicosilada que tiene que tener una persona de 40 años ¿vale? y así nos ahorramos el aumento del peso nos ahorramos la hipoglucemia sobre todo ¿vale? y podemos usarlo en enfermedad renal crónica siempre teniendo en cuenta el ajuste de dosis pero lo podemos usar ¿vale? y también como he dicho ya un montón de veces esto es como la mestruz de ayer hay que mandarlo a su médico ¿vale? para que le haga un control de diabetes mellito y aunque a Herminio no le guste tiene que ir a su médico ¿vale? y bueno ahora yo soy Beatriz para los que no me se hayan conectado a la última hora voy a contar los siguientes cuatro casos clínicos aquí voy a querer colaboración porque hay preguntas son muy asequibles pero sois un público muy listo así que estoy seguro de que las vais a acertar entonces yo voy a empezar mi caso clínico es un varón de 65 años ¿vale? tiene como antes que es independiente para las actividades básicas de la vida diaria tiene un IMC de 28 como antecedentes ya vemos que en 2014 tuvo un infarto anterior inferior el cual le hizo portador de dos esténs actualmente antiagregado con adiro y es diabético tipo 2 en tratamiento con meformina y cloblitazona ¿vale? entonces nos lo traen a nuestro servicio de urgencias y nos cuenta que pues lleva como dos semanas con disnea con aumento de perímetro de miembros inferiores un poco de disinución del ritmo de diuresis y no sé si es sincera y nos dice que no ha querido venir antes porque tiene miedo a contagiarse del COVID en la ugencia entonces las pruebas complementarias nos llama la atención que tiene un BNP de casi 18.000 tiene una función renal estable por encima de un filtrado por encima de 60 en la gasometría ya nos avisa que hay una glucemia mayor de 300 de 321 una hiperlactatidemia leve y una cetonemia negativa en 0,3 ¿vale? y en la radiografía de toras vemos un derrame plural derecho entonces viendo este paciente así ya por lo que nos cuenta y que lo hemos corroborado con las pruebas complementarias pues lo que estamos es ante un primer episodio de insuficiencia cardíaca en paciente diabético tipo 2 en tratamiento con crioblita zona ¿vale? acompañado de una hiperglucemia simple entonces tenemos este paciente le hacemos la escala Messi en el que vemos que tiene una mortalidad asociada en el contexto de episodio de insuficiencia cardíaca del 2,5% el cual tiene un bajo riesgo por lo que lo ingresamos en la unidad de corta estancia entonces aquí viene el momento en el que tenéis que participar un poquito o al menos podéis pensar qué opción le pondréis vosotros bien tenemos tres opciones de tratamiento ¿vale? entonces la opción A es dado que se trata de un primer episodio de insuficiencia cardíaca y a mí me han dejado muy claro desde el MIR que a un paciente de insuficiencia cardíaca aguda no se le toca el tratamiento aquí dices yo no le realizo ninguna modificación del tratamiento antidiabético hago un poco la destruz y ya cuando se resuelva y esté estable el paciente que lo cambie su médico de atención primaria por otro lado la opción B se podría modificar el tratamiento dado que la antidiabético no insulínico que actualmente tiene el paciente que es la pioblitazona se encuentra contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca por lo que lo pensamos pero lo hacemos una nota suma para que él realice el tratamiento cuando se encuentre en situación más tarde y por otro lado la opción C se debería igual que la opción B modificar el tratamiento de la antidiabético porque está contraindicado pero en este caso lo suspendemos nosotros la pioblitazona y le damos de alta con un inhibidor del SGLT2 optando por la presentación en un mismo comprimido de metformina con SGLT2 entonces bueno no sé aquí si queréis poner alguna por el chat bueno creo que aquí ha quedado bastante claro que es la fe ¿vale? habéis estado muy atentos en efecto en este paciente no tenemos si tenemos los conocimientos y los medios para hacerlo lo tenemos que dar de alta con el tratamiento cambiado ¿vale? decimos ahora es una situación que hay un poquito más dificultad para acceder al médico de atención primaria y somos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad ¿vale? entonces estamos oyendo mucho los inhibidores SGLT2 Pablo también ha hablado de ellos pero lo que nos tenemos que quedar el mensaje que nos tenemos que llegar a casa cuando pensemos en un inhibidor SGLT2 es la palabra cardioprotección ¿vale? aquí veis los estudios que ha comentado también Pablo desde 2015 hasta el último en 2020 del Emperor con todos los inhibidores de SGLT2 lo que nos tenemos que quedar el mensaje es que se ha vivenciado una reducción del riesgo de muerte cardiovascular de hospitalización por insuficiencia cardíaca y de estas dos patologías en pacientes de cortes de en presencia o ausencia de diabetes médica ¿vale? por lo que creo que es un tratamiento bastante novedoso que se está evidenciando que tiene beneficio aparte de tratar solo la diabetes y que tenemos que tener en cuenta siempre que sea un perfil de paciente seleccionado entonces también otras dos preguntas que se nos plantean con este grupo farmacológico es si yo lo puedo utilizar en monoterapia si puedo desbancar a la nezformina que lleva años usándose en este perfil de paciente o si lo puedo emplear en la enfermedad renal crónica entonces los estudios se han visto modo de resumen es que tanto la EMPA la DAPA como la canaglifrocina en monoterapia presentan una eficacia glucémica y ponderal similar a la obtenida cuando se añade a pacientes tratados con otros antidirabéticos no insulínicos pero que pese a esto la nezformina lleva muchos años y no todavía no se la ha desbancado como la primera elección en el tratamiento del diabético tipo 2 entonces quedarnos con el mensaje que a día de hoy sí que existe evidencia suficiente para iniciar este grupo farmacológico en monoterapia pero que a día de hoy no está incluido ni en ficha técnica ni en guías por lo que se podría utilizar como segundo escalón o añadido y por otro lado en enfermedad renal crónica como había dicho antes Pablo los inovadores de SGLT2 están indicados en filtrados mayores de 60 pero sí que es verdad que ya se ha visto que en filtrados por encima de 45 se pueden utilizar la EMPA y la ACANA con ajuste posológico y en el último estudio el CREDENS con canaglifrocina se evidenció tanto seguridad y beneficio pronóstico del uso de este grupo farmacológico en filtrados entre 30 y 45 o sea que yo creo que poco a poco será cuestión de tiempo que se vaya haya más experiencia de uso con este grupo farmacológico para tener la suficiente seguridad de utilizarlo en este perfil de pacientes bien nuestro quinto caso clínico se trata del varón de 88 años que veis en la foto que seguro que a todos os suena es un varón independiente para las actividades básicas de la vida diaria es diabético tipo 2 de muchísimos años de evolución en tratamiento con dos antidiabéticos orales mensulínicos meformina y repaglinida como antecedentes tiene una enfermedad renal crónica G3A y así a priori ya cuando lo vemos y nos traen a la urgencia nos dan vemos su tratamiento así en lectura diagonal vemos su enfermedad renal crónica y su repaglinida que en principio parece que sí que puede estar indicado porque sí que se puede emplear este grupo farmacológico en enfermedad renal crónica en filtrados de función renal deteriorados entonces viene la urgencia por presentar pues malestar general signos de deshidratación y un Glasgow ligeramente disminuido vale 13 sobre 15 y cuando hablamos con él nos cuenta pues que lleva unas semanas que no quiere comer no se quiere tomar el tratamiento antidiabético ni ninguna otra pastilla porque dice que desde que falleció su mujer por momanía COVID y no poder despedirse de ella pues que tiene el ánimo muy bajo y no tiene muchas ganas de vivir entonces en las pruebas complementarias nos llama la atención pues el BMT sala llegada que es fundamental hacerlo es una prueba digamos que tenemos muy accesible y antes de que se le saquen todas las pruebas incluso la gasometría venosa al paciente nos puede dar bastante información vemos que tiene 720 de glucemia vale por lo que seguidamente tras el BMT le hacemos cuerpos cetónicos con la cetonemia que la obtenemos negativa entonces nos alarmamos pero todavía no mucho porque vemos la cetonemia negativa en la gasometría venosa vemos que tiene un pH en rango un sodio de 147 hiperlactacidemia de 2,1 y en la analítica corroboramos que es a glucemia elevada de 791 con una hiperlatremia y una osmolaridad plasmática elevada en 335 con un riñón que es habitual a suyo porque lo comparamos con analíticas previas que se encuentran un filtrado de 40 bien entonces aquí como podéis haber averiguado estamos ante un síndrome hiprosmolar ya con ese el perfil de paciente la hiperglucemia que tiene la cetonemia negativa en el contexto de la deshidratación ya nos tienen que se nos tienen que encender la bombilla de que se puede tratar de un síndrome hiperosmolar en paciente diabético tipo 2 ya conocido secundario al abandono del tratamiento entonces vuelvo a pedir al público máxima atención aquí volvemos a tener tres opciones la opción A es los datos clínicos y analíticos nos permiten realizar un diagnóstico de síndrome hiperosmolar por lo que estaremos obligados a insulinizar al paciente al alta pero manteniendo su tratamiento previo con antidiéticos orales porque así como hemos visto parece que no están contraindicados a priori que el paciente siempre ha estado bien controlado por lo que dices bueno yo le insulinizo porque he aprendido de estas jornadas que la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar se insuliniza pero yo le mantengo su tratamiento hago un poco la bestruz y no lo toco la opción B sería lo mismo le damos de alta porque se trata un hiperosmolar le insulinizamos pero esta vez yo no me quedo tranquila y le suspendo su tratamiento previo con antidiabéticos y por otro lado la opción C vemos que le hacemos el diagnóstico de síndrome hiperosmolar pero cuando yo le corrijo sus cifras de glucemia el paciente está estable yo le doy al alta sus antidiabéticos orales previos porque sí que no estaban contraindicados y tenía buenos controles previos así que aquí si queréis poner qué opción pondríais bueno aquí veo ya B C bueno aquí no estáis tan valientes vale bueno aquí la opción es la B vale tenemos que insulinizar al paciente no podemos dar de alta una cetoacidosis ni un síndrome hiperosmolar sin insulinizar vale eso nos tiene que quedar claro pero esta pregunta yo me la hice cuando era residente pequeño decir qué hago le dejo su metformina yo le estoy insulinizando y me quedé duda o sea que esta pregunta me parece bastante interesante porque creo que podemos aprender de ello porque es una pregunta que nos puede surgir en el día a día de la urgencia vale en este paciente como ya hemos dicho infinitas veces la situación hiperosmolar nos obliga a insulinizar al paciente al alta independientemente de las cifras previas de glicada me da igual que las tuviese en 10 o que las tuviese en 6 en rango vale entonces aquí lo que tenemos que hacer es como siempre como ha dicho mi compañera Andrea antes ver el perfil del paciente individualizado vale aquí tenemos a un señor que es independiente pero que cumple un perfil de fragilidad porque le vemos con ánimo bajo no sabemos qué tipo de ingestas va a hacer no sabemos si se va a poner la insulina entonces aquí optaríamos por una insulina basal ultralenta vale para que fuese una administración diaria con menos riesgos de hipogucemia con la opción o no de poner un bolo de insulina rápida en la comida principal vale en cambio si fuese nuestro paciente independiente pero que no tuviese esa fragilidad es decir él nos asegura que se va a hacer sus comidas vamos a asegurar la ingesta la pauta de elección sería la pauta de insulina ultralenta bolo basal vale y por otro lado en relación con la respuesta que hemos dado le daríamos de alta con insulina pero suspenderíamos sus antibióticos orales con la intención de que su médico de atención primaria reiniciase de manera progresiva sus antibióticos su tratamiento previo porque era un señor que estaba bien controlado que obviamente se ha visto el efecto secundario de abandonar el tratamiento y por eso la complicación pero era un señor que previamente estaba bien controlado así que quedarnos con el mensaje de le insulinizamos le retiramos su tratamiento pero no para siempre sino para que de manera progresiva su médico se lo vaya reintroduciendo bueno aquí tenemos nuestro caso clínico número 6 creo que os sonará a todos nuestro paciente Paloma es una mujer de 47 años tiene un IMC de 34 es hipertensa es diabética tipo 2 con mejor mina cada 8 horas hipercolesterolemica e hipertriligeridémica es decir ya nos llama la atención sus factores de riesgo cardiovascular le preguntamos acerca de eventos previos de cardiopatía isquémica nos dice que no dudamos de ello pero nos fiamos y vemos que en su historia no consta entonces acude al servicio de urgencias derivada por su médico de atención primaria porque evidenciamos una alteración analítica que vemos alteración de todo el perfil de colesterol junto con una glucemia de 232 y una delicada de 9 con 1 entonces le preguntamos a Paloma acerca de esa hemoglobina delicada si ya es habitualmente suele manejarse en esas cifras o es algo puntual entonces nos confiesa que desde que empezó el confinamiento se ha mudado a vivir a la playa está teletrabajando y que ha presentado unos cambios en sus hábitos de vida y ya nos dice que sale a caminar pero que al final de la caminata puede que algún día se tome algún vermut alguna otra cerveza o alguna tapa o sea que es un paseo es un ejercicio aeróbico camuflado porque al final hay otro final entonces aquí de nuevo vemos que es una hiperglucemia simple en un paciente diabético tipo 2 ya conocido por abandono de hábitos de vida saludables ¿vale? en principio con primera línea de tratamiento farmacológico con su mejor mina entonces aquí el paciente es quien nos dice que ha habido un cambio en sus hábitos de vida por lo que lo primero que le tenemos que insistir y siempre se nos olvida porque vamos muy centrados al tratamiento farmacológico pero es algo en lo que tenemos que hacer hincapié y que es una línea de tratamiento en la que muchos pacientes diabéticos se encuentran que es los hábitos de vida saludables ¿vale? tanto de ejercicio como de dieta entonces esto es algo realmente importante sobre todo en un paciente que nos cuenta que tiene actores de riesgo cardiovascular pese a que no ha habido un evento esquémico en el momento actual ¿vale? entonces aquí de nuevo pido la colaboración al público he de decir que esta pregunta tiene un poco de trampa entonces pero vamos que podéis contestar podéis contestar lo que vosotros haríais porque creo que es es la manera de aprender ¿no? entonces la opción pensamos bueno dado que es una paciente que previamente estaba bien controlada y ha sido por los cambios en su hábitos de vida la regañamos y le insistimos en tomar en retomar los hábitos de vida previos más saludables y seguimiento por su médico la opción B vemos esa glicada nos chirría ¿vale? entonces añadimos un segundo antidebeticoral a la meformina ajustados a sus antecedentes cardiovasculares además de facilitarle la posología como puede ser un análogo de GLP-1 con una inyección semanal o por otro lado la opción C también nos chirría esas cifras de glicada directamente la insulinizaríamos al paciente con seguimiento por su médico para valorar reintroducir su tratamiento habitual bueno aquí creo que estáis acertando casi todos creo que nadie se limitaría a regañar a la paciente entonces bueno aquí es la opción B pero creo que dije trampa antes porque creo que tiene tips de la opción A y la opción C en principio hemos puesto la opción B como correcta porque es un paciente que se beneficiaría de este tipo farmacológico de análogo de GLP-1 es una paciente obesa con múltiples factores de riesgo cardiovascular en el cual le podríamos simplificar la posología con una inyección semanal cuando la aglutida o sema aglutida vale entonces ¿qué tiene de verdadero la opción A? lo que hemos dicho antes no se nos puede olvidar no recordarles la importancia que tienen los hábitos de vida incluso nos podríamos como ha comentado antes Pablo volver a hacer una primera cita con la educadora de diabetes para recordar o enfatizar en qué puntos puede mejorar vale y por otro lado la opción C que esto a veces puede pensar bueno pero es que las guías nos dicen que con esos niveles de glicada le tengo que insulinizar bien esto es a lo mejor individualizar un poquito es distinto cuando cogemos a un paciente de nuevo conocido y le encontramos una glicada de 9 que a lo mejor sí que tendríamos que insulinizarle pero cuando es un paciente tipo 2 ya conocido que podemos optimizar un poco su tratamiento de bien optimizando el primer antidiabético no insulínico que tiene o añadiendo un segundo en el protocolo si os vais podéis ver que las tres opciones son correctas es decir podéis optimizar el primero que en nuestro caso ya lo tomaba cada ocho horas la segunda opción sería añadir un segundo que es lo que hemos hecho nosotros pero si lo insulinizasteis no estaría mal hecho ¿vale? pero es más que nada jugar un poco con la situación volvemos a lo de siempre individualizar y ver en qué punto se encuentra nuestro paciente Beatriz un segundo para o sea lo que tiene que quedar claro aquí efectivamente es que con 9 glicada está bien regañarla pero no con hábitos no va a bajar a 6,5 creo que tenía 47 años ¿no? sí o sea que efectivamente son la B o la C y quería retomar lo de esto de la insulina porque nos preguntaban del caso anterior del del anciano con hiperosmolar que estaba con meformina repaglinida que no ha quedado del todo claro por qué retiramos su tratamiento está claro entiendo que insulinizamos en ese caso independientemente de cuánto de alta esté la glicada siempre que hay cetoacidosis o hiperosmolar o síntomas cardinales esas tres cosas nos van a indicar que hay insulina por eso insulinizamos y creo que va por ahí la pregunta cuando dicen ¿y por qué le retiramos sus cosas? nos han preguntado esta pregunta a mí también me la hice y la verdad que fue vamos lo he dicho que fue una pregunta que yo me dije cuando era residente pequeña decir oye si es un tratamiento que previamente le va bien si ya le insulinizo ¿por qué no le puedo mantener su tratamiento? bien en principio las situaciones tanto de cetoacidosis como de síndrome hiperosmolar implican un aumento del gasto metabólico con lo que puede conllevar un aumento de riesgo de acidosis metabólica ¿vale? y es la misma razón por la que comentaban ayer nuestros compañeros un paciente que tú ingresas en la mayoría de las veces se retira el tratamiento antidiabético por ese riesgo de acidosis que existe entonces el mensaje con este paciente es obviamente le insulinizamos porque ya nos ha quedado claro que un hiperosmolar es una cetoacidosis que tú insulinizas y cuando este paciente se encuentre en situación basal valoraremos reintroducirle su tratamiento antidiabético oral sin correr los riesgos de introducirlo en una situación de estrés metabólico ¿vale? es la única razón digamos es por la seguridad del paciente efectivamente que quede claro que probablemente se vaya con insulina o sea se tiene que ir con insulina y que probablemente se puedan reintroducir sus antidiabéticos o al menos la meformina en unas semanas en unos meses e incluso ir reduciendo la insulina a lo mejor solo se va con la insulina basal y su meformina pero que el estrés metabólico que ha tenido es porque necesita insulina yo creo que está solucionada ¿no? por el chat sí sí fenomenal vale vale pues vamos a pasar al siguiente caso clínico aquí tenemos otro varón de 75 años que bueno creo que a todos nos puede sonar obviamente es independiente para las actividades básicas de la vida diaria es hipertenso y tiene dislipemia previa ya conocida y es diabético tipo 2 de larga evolución en tratamiento con meformina y recientemente introducido a la vidlacriptina vale un IDV4 entonces cuando le preguntamos por qué le han añadido ese fármaco nos dice que su médico de atención primaria el que tenía el de toda la vida se jubiló y llegó un médico nuevo le hizo una analítica de control y le vio que tenía una ablicada en 7,2 que según él estaba fuera de rango por lo que estaba indicado añadir un segundo antidiabético oral entonces nosotros nos llega la urgencia y nos refiere un dolor abdominal muy intenso le preguntamos acerca de transmisiones dietéticas lo cual nos niega no nos fiamos mucho pero bueno le damos un voto de confianza y en la analítica evidenciamos una leucocitosis de 12.500 una hiperglucemia de 242 una cetónima y cetonuria negativas lo que nos llama la atención es la alteración del perfil pancreático y la radiografía de abdomen la vemos sin alteraciones significativas entonces este paciente que vemos realizamos el diagnóstico de pancreatitis aguda pendiente de realización de ecografía de abdomen para descartar complicaciones en probable relación con reciente introducción de biladictina aquí nos llama la atención y tenemos que saber que tantos beneficios tienen todos estos fármacos de los que hablamos también tienen efectos secundarios y reacciones adversas por lo que saber que como dato curioso se han descrito en el contexto de los IDPP4 aumento de perfil de transaminasas y episodios de pancreatitis aguda por lo que aquí de nuevo pido la colaboración de nuestro público entonces tenemos tres opciones para mandar a nuestro paciente julio de alta entonces pensamos bueno si la ecografía que me hace rayos me descarta complicaciones yo recomendaría reintroducir su IDPP4 o su médico de atención primaria cuando el episodio se haya resuelto y el paciente se vuelve estable por otro lado la opción B yo daría de alta a mi paciente con meformina en monoterapia tras estabilidad del episodio dado el buen control previo con objetivo de glicada en rango 7,2 lo recordamos y por otro lado la opción C daría al paciente de alta con insulina dado el episodio adverso que ha sufrido y recomendaría reiniciar la meformina en monoterapia por su médico aquí qué pensáis cuál puede ser creo que nuestro quiere participar o no no sé si queréis poner alguna opción de la que penséis reintroducir el IDPP4 le mandamos solo cual amformina retirado el IDPP4 o lo insulinizamos esta puede ser un poco por aquí la opción un momento yo creo que se ha dejado el micro bien que son cosas de sí que creo que no se van a dar cuenta de que no tiene abierto me pasa que señor Guadalupe estamos siempre tan saturados pensamos que me había equivocado se han tenido que volver a tener mamá de vacía como ya le habían hecho unas me han dicho bueno, comentito es un poco para pensar la respuesta porque es un poco complicada yo creo que no es para pillar pero es para a lo mejor pensar y no está bueno, bueno, por aquí he visto bueno, esperamos esperamos a que vuelva Pablo Esther, si quieres ya está, ya gracias Pablo vale, vale, bueno pues volvemos por aquí que veo que ahora tenemos que estar un poco tímidos bueno, pues la respuesta a esta pregunta es la B vale, siempre nos tenemos que y ahora vamos a hablar de ello tenemos que ver como siempre una vez más individualizar qué paciente cuál es el perfil de nuestro paciente para ver qué objetivo dedicado vamos a tener vale, porque obviamente no es lo mismo un chico de 35 años diabético tipo 1 que un señor de 84 o un paciente en situación de cuidados paliativos el objetivo de glucemia que queremos vale, entonces en este caso obviamente le retiramos el IVPV4 porque ha tenido una relación adversa grave y le dejamos con menformina en monoterapia porque veíamos que su glicada previamente estaba en rango y es de lo que vamos a hablar ahora entonces el control de la glicada según la edad o fragilidad del paciente vale en qué pacientes quiero una glicada muy estricta quiero una glicada menor de 6,5 es que no te voy a dejar ni que te pases ni una coma pues en jóvenes y en riesgos de complicaciones vale pacientes con mayor esperanza de vida sobre todo si en tratamiento con riesgo de hipolucenios vale y todo lo contrario el otro extremo en qué pacientes voy a permitir que esa glicada se extienda hasta 8,5 pues personas que tienen la esperanza de vida reducida que han tenido historia de hipoglucemias severas como era nuestra paciente Herminia vale que ya tienen establecidas complicaciones micromacrovasculares que en realidad es lo que queremos no tener un aumento de la glicada para que esas complicaciones no se lleguen a establecer o que tengan un nivel elevado de dependencia funcional vale entonces aquí hacemos una horquilla porque hemos puesto el extremo inferior y el extremo superior pero en esa mitad se encuentran sobre todo los ancianos ¿dónde vamos a poder manejarnos en mi intermedio? pues entre 7 y 7,5 en el anciano sano con buen estado cognitivo y funcional como era el ejemplo de nuestro paciente Julio que tenía 7,2 este paciente no tenía indicación de añadir un segundo antidiabetic oral y aparte de que no estaba indicado le ha causado un efecto adverso es poco frecuente pero puede pasarnos o sea que antes de añadir un fármaco pese a que todo lo bueno que le podemos aportar tenemos que pensar primero lo más evidente si está indicado en un segundo escalón encontraríamos niveles de glicada entre 7,5 y 8 pues el anciano frágil con discapacidad o demenciado vale en el que no queremos ser muy estrictos y si tiene una glicada de 7,9 de 8 pues bueno nos vamos a complicar en extremarle el tratamiento ni ajustárselo ni añadirle más fármacos vale y luego también por último el escalón del paciente en cuidados paliativos vale aquí quedarnos con el mensaje que no vamos a emplear la glicada como un objetivo de control glucémico sino que vamos a intentar que se mantengan en glucemias por debajo de 200 priorizando la calidad de vida y evitando hipo o hiperglucemias sintomáticas vale y bueno luego por último ya para terminar que sé que estáis un poco cansados y que puede que sea mucha información tenemos a nuestra paciente que seguro que a muchos os suena es una mujer de 46 años con hábito enólico tiene un trastorno de personalidad antisocial no le cae muy bien la gente y viene al servicio de urgencias por una segunda ingesta de transilium y de alcohol en domicilio vale a nuestra llegada la vemos está no dinámicamente estable un glasgo 14 sobre 15 y hablando con ella pues me decíamos una idea de acción autolítica activa por lo que avisamos a psiquiatría de guardia vale quien pues bueno como suele ser bastante frecuente nos pide una analítica y un electro para descartar organicidad entonces las pruebas complementarias le echamos un vistazo vemos que no tiene nada el electro no tiene alteraciones la analítica está para nosotros estrictamente normal pero el psiquiatra nos dice que tiene una glucosa 185 que él cuando estudiaba la carrera eso le suena a diabetes que queda a ver qué hacemos que qué tratamiento le ponemos vale entonces le tenemos que contar a nuestro compañero de psiquiatría y a la paciente que se trata de una hiperglucemia simple reactiva a la situación actual al episodio que ha presentado la paciente sin evidencia de antecedentes previos ni de diabetes ni de factores de riesgo cardiovascular vale este perfil de paciente no tiene nada que ver con paloma que veíamos que era hipertensa diabética colesterol vale nos tiene que llamar bastante la atención entonces aquí y ya por último os pido el último esfuerzo que esta ya es más facilita que la otra era un poco complicada la opción vemos que es un hallazgo casual en la analítica que no tiene repercusión a nivel diagnóstico ni terapéutico es decir no hago nada la opción B vemos que es un hallazgo casual con repercusión a nivel diagnóstico es decir le recomiendo que se haga un seguimiento por su médico con una exploración física y una analítica con niveles de grigada pero no terapéutico es decir no le voy a iniciar ningún tipo de tratamiento al alta a esta paciente es el menor de sus problemas ahora mismo y por otro lado la opción C sería que hay una repercusión en el diagnóstico le mando al MAP para que se lo estudie y a nivel terapéutico yo le inicio en su meformina medio comprimido y le digo que le siga al MAP para iniciar tu elegancia bueno aquí veo ya un poco más de colaboración esta era más sencilla fenomenal estáis todos en lo cierto es la opción B vale después de toda la información que hemos hecho de iniciar tratamiento es tan importante saber cuándo iniciarlo con todo lo que hemos comentado tanto Pablo Andrea y yo en casos previos como saber cuándo no hay que iniciarlo vale esta señora pues era un poco tiene una glucemia mayor de 180 que habrá que estudiarla en su médico con una ligada pero que no hay que ponerle de momento al menos nosotros es en la urgencia ningún tratamiento vale y bueno con esto damos por finalizado nuestra exposición de los casos clínicos espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda o ha quedado cualquier cosa que queréis comentar por el chat o si alguien se quiere conectar y volvemos para atrás y lo vemos porque al final el objetivo de esto es eso que residentes del día a día pues si nos queda alguna duda poder resolverlo ahora tranquilamente mientras vais poniendo si tenéis alguna pregunta si queréis os hago yo alguna de de todo esto lo que o sea el objetivo de todo esto sobre todo no es tanto saber cómo hacerlo que también sino darnos cuenta de que desde urgencias tenemos que hacerlo lo habéis dicho o sea el adecuado tratamiento antibiótico al alta es importante porque disminuye eventos adversos que que pensáis que nos pasa por la cabeza cuando cuando no cuando no lo hacemos cuando no adecuamos el tratamiento cuando no miramos la glucosa y decidimos tomar una una decisión con respecto a su tratamiento yo creo que esto a ver no es que no queramos no es que muchas veces hagamos la destrucción es que sinceramente yo creo que no nos damos cuenta no nos planteamos el modificar o optimizar un tratamiento a un paciente que se va a casa que lo damos ya como medio sano ¿no? yo creo que la mayoría de las ocasiones no nos paramos muchas veces porque no tenemos tiempo eso es cierto muchas veces estamos corriendo en la guardia tenemos 50.000 pacientes y no nos paramos detenidamente a revisar el tratamiento de este tipo de pacientes yo creo que la idea que hay que transmitir es que igual de importante es poner un tratamiento un paciente hipertenso que viene por urgencia hipertensiva que revisar un tratamiento un paciente diabético que acude a veces por un mal control o por un efecto secundario del mismo y es importante también decir que tenemos la oportunidad única desde urgencias de captar pacientes que no lo sigue el médico de cabecera no porque el médico de cabecera no quiera obviamente el médico de cabecera además ahora se está pegando el palicio de su vida con teléfono y consultas presenciales ¿no? pero sí que podemos ayudar para ese paciente que no viene nunca al médico y que tenemos la oportunidad de intervenir cuando consulta en urgencias por cualquier motivo efectivamente intervenir captar y has comentado que a veces incluso cuando vienen por una complicación en el tratamiento se nos escapa mismo tratamiento control por médico de cabecera hombre que ha venido por una hiperlucemia que ha venido por una hipoglucemia te puedo contar una cosa muy curiosa es que estamos bueno estamos haciendo un estudio con muchos hospitales a nivel nacional sobre hipoglucemias y uno de los pacientes que entró en el estudio que revisamos su historia es un paciente que vino por una hipoglucemia se trató mal de hipoglucemia porque le dejamos correr el suero glucosado hasta el infinito hizo una hiperlucemia posteriormente y le dimos de alta como hiperlucemia sin tratarla además sin optimizar su tratamiento de alta sin cambiarlo ¿qué pasó? pues cada en los tres días vino con otra hipoglucemia con una glucemia de 10 pues quizá sea en ese hay que concienciarse más de volver a revisar pacientes volver a revisar su historia sus factores de riesgo porque esto nos puede llevar un minuto pero nos puede quitar un futuro una futura consulta en urgencias de este paciente ¿no? una posible complicación efectivamente para el paciente y como como resumen sé que es muy difícil pero ¿qué resumen harías así esquemático cuando tenemos que modificar el tratamiento a la alta por mal control no por una complicación como una hipoglucemia sino por mal control porque vemos que viene con 300 y está en 300 desde hace mucho tiempo ¿cuál sería el resumen? ¿a quién insulinizar? ¿a quién poner glucosúdicos? el resumen para hacerlo muy fácil paciente con glucemias muy altas hay que insulinizar y más si hay síntomas cardinales paciente con mal control con glucemias por debajo de 300 350 nos tenemos que ir a ver factores de riesgo cardiovascular y complicaciones añadidas es decir fragilidad en pacientes ancianos si ha tenido infarto del paciente si es frágil si ha tenido insuficiencia cardíaca porque en función de esos factores de riesgo yo le puedo añadir o cambiar su tratamiento habitual por un inhibidor de BP4 por un inhibidor de la SGLT2 o un análogo de GLP1 si es obeso eso es el tener nuestro esquema mental ¿no? de paciente frágil de BP4 insuficiencia cardíaca SGLT2 y obeso GLP1 ¿no? eso es perfecto yo creo que queda todo muy claro no sé si Beatriz o Andrea quieren añadir algo más no bueno es básicamente lo que ha dicho Pablo que esto muchas veces no lo ponemos tanto en práctica como nos gustaría por el tiempo porque la urgencia día sí también la guardia se cae entonces no tienes todo el tiempo pero creo que es importante sobre todo para los residentes que acaban de llegar y que están por llegar que hay que tomarse su tiempo y al igual que el paciente con la crisis hipertensiva le ajusta su tratamiento al diabético también perfecto pues yo creo que vamos a concluir esta interesantísima sesión muchas gracias a los ponentes a a SEMES Madrid a Beringer Ligi y por supuesto a todos los participantes que habéis estado haciéndonos preguntas y colaborando con nosotros la respuesta de los casos espero que os haya gustado y que os haya resultado útil muchas gracias a todos nos vemos pronto espero que año que viene todos juntos en un aula muchas gracias hasta luego adiós adiós gracias